Bueno gente, estamos aquí, como les había prometido una sorpresa, aquí con Daniel Reb, que aquí no se ven bien, pero... No, 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 no. No, 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 bueno, en NF no quedo, en NF no quedo, Daniel Reb no quedo primero, eso es una cosa que dice de todos los días. Ay no, Daniel Reb no quedo tercero, y yo voy a quedar de último. ¿Qué? ¿Pero qué esto qué es? ¿Qué esto qué es? Ah no, se quita. ¿Cuántos puntos? Dos, dos. No, no, no voy a quedar en NF, NF, yo quedo en NF, NF, corre, corre, corre. No, 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 ¿qué es eso? Uy, aquí quedo en NF, yo, yo, no, no, yo no te pierdas. No me siento el lugar, pero no me importa. Lo que me importa es que salí en un... y bueno, se sube a una carrera con danios repetos en lo más importante de la vida y ahora Nierer no va a salir sin hogar, yo primero, por el favor también fue a la de mi asilo y si me hubiese hecho bien, se pasó por el, Nierer ya se fue, ya te vi el video y bueno, nada más aquí me espero yo, chao